hola muchachos en esta oportunidad vamos a hacer la revisión del dayan tenjun este es un momento emotivo para mí porque en el 2011 yo cubiaba con un cubo parecido a este era el dayan yo comencé con el dayan sanchi era un muy buen cubo pero no tenía tan buen corte de esquinas en esta oportunidad este cubo ha mejorado muchísimo tiene imanes y muchas cosas y vamos a ir para la revisión para verlo más a fondo comencemos bueno chicos vamos a ver la revisión de este cubo vamos a abrirlo y a simple vista parece la caja del valk y si es muy similar a la caja del valk solo que con una textura parecida a un digno alguien muy chévere la caja les vamos a ver la el cubo viene con su manual el manual viene en los ll y los efe ser y el pl el método frío y es avanzado está en este manual vamos a ver que viene viene con una pequeña base y nada más vamos a ver el cubo listo wow que chévere este cubo es bastante estable y muy es muy digamos que placentera la el giro entonces no se escucha el giro es bastante silencioso el giro también tiene un buen corte de esquinas me sorprende de dayan que haya hecho esto miren acá noten que tiene casi muy similar los imanes del del gang no se les nota y los imanes viene muy lubricado el cubo también el esquema de colores es muy similar al de muy es un esquema fulbright muy parecido al fulbright y el giro es bastante bueno como les digo viene muy lubricado y es un muy buen producto de dayan la verdad que me ha sorprendido bastante es tiene un tamaño muy cómodo para las manos casi no se traba el cubo tiene un muy buen corte de esquinas tiene ese color hueso en el cubo por adentro es color blanco que hace que el cubo tenga un mejor giro tiene un sistema antipop muy efectivo también el diseño de las patinas me parece que es muy parecido a las del balk así casi tienen los mismos cortes no las esquinas cuadradas las aristas un poco redondeadas en las esquinas y es el centro un poco cuadrado también pero el cubo tiene una sensación muy extraña pero es a la vez muy muy genial me ha sorprendido bastante la marca de dayan con este giro ahora vamos a hacer un promedio de 5 para ver qué tal me va con este cubo bueno chicos y cabe recalcar que la marca dayan quiere recuperar su legado quiere posicionarse de nuevo en el mercado de los cubos por eso ha sacado un cubo magnético muy bueno me ha sorprendido a mí la verdad entonces vamos a hacer un promedio de cinco horitas y ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y pueden escribir lo que más le llamó la atención de este cubo en la sección de comentarios. ¡Nos vemos en otro vídeo chicos!